¡Hola amigos! Dentro del silencio de un pueblo, hoy nos hemos desplazado hasta Valderredible y estamos en uno de sus 54 pueblos. En concreto, en Villamoñico. Villamoñico es un pueblo pequeñito que está a 980 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Creo confundirme en nada, en muy pocos metros. ¿Qué tiene de interés? La iglesia, aunque es de creación nueva del siglo XVIII, tiene algún vestigio románico. Y nada, el pueblo pequeñito, alguna necrópolis que tenemos por alrededor, pero tenemos una persona que nos está esperando, que él es quien nos lo va a mostrar, quien nos va a hablar de este pueblo. Yo puedo hablar un poquito por encima, que lo conozco un poco, pero esta persona sí que nos va a poder callejear un poco con nosotros y contarnos un poco de la historia de Villamoñico. Así que vámonos para allá y ahí continuamos hablando. Bueno, pues nada, dije en mi entrada que veníamos hacia Villamoñico al encuentro de una persona que nos estaba esperando. Y aquí está de fondo Villamoñico, la iglesia, y aquí en primer plano, la persona que nos estabas hablando, que es Roberto. Roberto, buenos días. Buenos días. De Villamoñico, de toda tu vida. Hombre, nací aquí. Porque antes nacía en las casas, ¿eh? Yo nací en casa. Pues eso es lo que yo quiero. O sea que, bueno, cuando no encuentro a alguien del pueblo, que ya, por desgracia, hay pueblos que no hay gente, ya que hay muy poca gente, y tienes que echar hermano, pues al final de quien sea, pero si puedes ser del pueblo, mejor, ¿no? Que mejor nos puede documentar. ¿Qué me puedes contar de Villamoñico? Tú, bueno, no te veo que tienes muchos años, pero tendrás recuerdos o vivencias o historias que te hayan contado tus padres, tus abuelos. Hombre, yo ya tengo mis años y, bueno, mi madre que todavía vive, que va a hacer 90 dentro de mes y medio. Sí. Me ha contado y me ha recordado cosas que yo vía de pequeño. Este pueblo es muy importante. De hecho, le conocen, te contaré una anécdota, fuimos a comprar a un agricultor una máquina para quitar piedra en Valladolid. Para quitar piedra. Sí, de las fincas. De las tierras. Sí. Para sembrarlas. Y el trato era con el hijo. Sí. Pero al llegar allí, oye, ¿de dónde sois? De Villamoñico. Yo ese pueblo le conozco. Por las ferias. Este pueblo era importante. Así, ¿eh? Por las ferias. Anda, un pueblo tan pequeñito. Sí. Ferias de ganado. Ferias de ganado. En el valle era Villamoñico y Ruerrero, en ferias. Sí, sí, sí. Y le conocía por las ferias porque venían a comprar aquí la pareja del ganado para luego labrar las fincas. Sí, sí, sí. Qué curioso. Y por eso lo conocía. Vamos a acercarnos un poco y seguimos hablando de esto más pegados ya al pueblo o a la iglesia. Vamos a hacer también un recorrido por el pueblo y empezamos por donde tú quieras. En el momento que veamos algo interesante, paramos y me sigues contando esto, ¿vale? De acuerdo. Pues vámonos hacia la iglesia, ¿te parece? Roberto, me contabas, pueblo famoso por las ferias. Sí. Eso ahora mismo impensable, ¿no? ¿Me estás hablando de hace...? No. Yo estoy hablando con cinco años, siete. Tengo 62. Y ya dejaron de hacerse. Pero yo recuerdo de toda esta zona, si puedes grabar todo así alrededor, cubierto de animales, de vacuno, de vacas. Toda abajo. Aquí podían haber bien mil quinientas, dos mil cabezas, ¿eh? Y donde estamos ahora mismo es donde se hacían las ferias. Donde se hacían hacia abajo y hacia ambos lados. Sí, sí. Venían y ponían tiendas. Me acuerdo de un dulce que vendían, que nos llamaba mucho la atención, que era una cachava de color así, retorcida, color blanco y rosa. Que era azúcar, no era otra cosa. Pero mira, de aquí lo tengo grabado de niño. ¿Y el ganado venía de...? De todos los pueblos. Venían de los pueblos de la Lora. La Lora Burgos es la zona esta sur. Sí. Y traían ganado. Era ganado que le adiestraban para luego venderla en parejas para labrar el campo. O sea, ganado que ya venía enseñado. Eso es. Y venían a comprarlo, pues, de Castilla, de... Y había un mercado grande. Se hacían dos ferias. Una era el 8 de febrero, se hacía la primera feria, y la otra el 26 de marzo. Sí. Y hubo un tiempo que también se hizo en abril, según me cuenta mi madre. Se hacía en abril, pero es allá poco, porque las otras ferias se quedaban todavía pequeñas. Sí, sí, sí. Este es un pueblo que... Bueno, que ha vivido la gente de la agricultura y de la ganadería, de las dos cosas, ¿no? Porque aquí se ha sembrado mucho, ¿no? Bueno, está junto con el pueblo vecino de Alao Rebelillas. El terreno está todo mezclado. Y el terreno de la abranza, pues, es de los que más tienen del valle, sí. Se hacían eso, sí. Sí. ¿El pueblo tiene escuelas? El pueblo tiene escuelas. Yo hice hasta lo que era la EGB, hasta cuarto, quinto. Estuve aquí y éramos veinti alguno. Lo que pasa es que había de distintas edades, claro. Sí, 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 sí. Sí, y hablando con mi madre, ellos recuerdan... Mi madre recuerda aquí vivir unas doscientas ochenta personas. Sí. A la vez. Y hoy somos veinticinco. Madre mía. Pero bueno, eso, en Valderradible, eso estás acostumbrado a escucharlo, ¿no? Que ocurre con todos los pueblos. Está ocurriendo en Valderradible, igual más que en otros sitios. Bueno, está ocurriendo en toda España, pero... Pero en todas partes, sí, está ocurriendo, sí. Sí, sí, sí. Oye, este pueblo que está tan al extremo de Cantabria, tan cerquita ya de Palencia, de Burgos, ¿tiene algún plato típico? ¿O no? No, aquí lo que era la patata... Lo que llama la atención a la gente era la patata viuda, que era la patata, dices, sin más, arreglada con unos ajos y un poco de pimentón. Y la gente que la aprueba dice, yo la quiero así. O sea, dices, voy a echar con chorizo, con tal, la riojana... Sí, sí. No, no, yo la prefiero de esta manera, pero vamos, no creo que sea tampoco típico de... Bueno, hablar de la patata porque Valderradible es la reina de la patata, ¿no? Claro, sí. Se siembran miles y miles de kilos de batatas. Se siembran mucho y luego el terreno es muy apropiado, la pendiente, para que no haya... Cuando llueve no se estanque el agua y tal, la calidad de la patata aquí es muy buena. Y luego el cambio de la zona caliza de la zona de la lora con la acidez que viene de los montes de abajo, hay una mezcla y que el producto es la mayor parte de la calidad la da la tierra, no la variedad. Lo que ocurre es que como con la carne, como con la leche, que no está valorado y el agricultor tiene que emigrar, tiene que irse a trabajar a una fábrica o a la construcción o a lo que salga, y dejar sus tierras aquí. Claro, antes la gente aquí podía vivir con diez hectáreas, perfectamente. Hoy tienes que andar con doscientas para malvivir. Tenemos la iglesia, tenemos la iglesia... He visto que es de construcción no muy antigua, del siglo XVIII, pero que tiene algún vestigio románico, como pueda ser algún canecillo... Tengo la llave y te la puedo enseñar. Esta parte de aquí es románica. Sí, te la enseño. La espadaña ya es gótica. La espadaña es gótica y también creo que tiene bastante interés la pila bautismal. La pila bautismal será, junto con la de San Martín del Inés, la colegiata, serán las dos mejores pilas bautismales. Si quieres te la enseño. Vamos a ello, sí. Sí, me decías la parte románica de la iglesia. Allí se puede comprobar unos canecillos, que es una tortuga, no sé si la ves, y a la parte... La segunda. La segunda, y la parte de acá no se aprecia muy bien. La primera no se sabe qué es, porque también está labrada, ¿verdad? Sí, 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 esas dos están labradas. Y de aquí con el contrafuerte es la parte románica. Lo que es la espadaña, eso ya es gótica. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la parte posterior de la iglesia, la parte de entrada de la espadaña, con tres pisos. Posiblemente luego Roberto nos cuente un poco. Yo creo que he visto pocas iglesias con los tres pisos para tres hileras de campanas. ¿Roberto? Sí, esta espadaña se parece mucho a la de Amusco. Amusco en Palencia. En Palencia, sí. Pero que en Cantabria es muy difícil ver una espadaña con estos tres pisos, ¿no? Sí, yo creo que ahora, no, en el valle es única. En el valle es única. Hay más espadañas, pero de esta altura es única. ¿En las dos partes altas has visto alguna vez campanas o no? ¿O las has conocido? No, aquí nunca. 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 Vale. Pues vamos a pasar al interior. Vamos y vemos la pila bautismal. Que también creo que tiene bastante interés, ¿no? Sí. Tiene unos labrados y... Bueno, aquí podemos ver la iglesia. Tenemos el Cristo que le restauró el pueblo. Esa es una talla de madera. Porque lo otro, las imágenes son escayola. Se estropearon las imágenes antiguas, se estropearon. Y esas piezas de valor de talla es el Cristo. Y aquí tenemos la pila bautismal, que como puedes ver tiene unas grabaciones y... ¿Esta puede que sea del románico? O no. Esas grabaciones, pues no lo sé. Tendría que... Pero... No por las grabaciones, no. Por las grabaciones románicas creo que eran como más... Hacerlas fuera, ¿no? Creo, no lo sé. La iglesia la restauró prácticamente el pueblo. Algo nos ha ido el obispado, pero muy poquito. De hace ya, pues mira, tenemos aquí la placa. Aquí viene... Que se hizo. El 15 del 8 del 94. El 15 del 8 coincide con la fiesta de la Asunción, que es la patrona del pueblo. La patrona del pueblo. El confesionario. Sí. Y el coro en la parte posterior. Ya no tenemos cura. El cura está a 20 kilómetros y viene, pues, esporádicamente... Claro, sí. Roberto, he hecho algunos otros pueblos ya de Valderreí. Siempre que pregunto si oficia que misa y tal, me dicen, bueno, pues la verdad es que hay un cura para 54 parroquias. Y es bastante complicado, ¿no? Es muy complicado. Aquí el que nos viene es Julián Berzosa, de San Andrés. Y nos dice, pues, el día de la fiesta, cuatro días al año. Es comprensible. Ha estado el día de los santos. Si hay un sacerdote para 54 parroquias, es muy complicado. Sí, y luego que tampoco hay gente. O sea, te vienes a los pueblos y... Y claro. En este pueblo ahora hay 25 personas. Sí. Pero que venga la misa, venimos cuatro. Pues muy bien. Vamos a continuar. De acuerdo. Pues nada, Roberto. Vamos a caminear un poco el pueblo. Comenzamos por donde tú quieras. Que no se nos queda algún rincón bonito, interesante. Y seguimos hablando, ¿vale? De acuerdo. Pues este pueblo tiene bastantes casas con piedra de sillería. Y las podemos contemplar. Muy bien. Venga, te sigo. Sí. Ahora aquí tenemos una casa de sillería ahí al fondo. Que yo creo por el escudo que tiene, que perteneció a alguien importante del clero. Porque viene como un cáliz, la forma, la hostia. Una pluma. Sí, 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 lo veo. No sé si lo estás viendo. Sí, sí, lo veo. Sí. La casa ya está abandonada. Es el escudo de la izquierda al que tiene el cáliz. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y como puedes ver, la piedra de sillería es muy buena. Además es un caserón tremendo. Ahora mismo no vive nadie. Los dueños están en Burgos. Vienen esporádicamente, pues bueno, a quitar alguna gotera. Muy bien. Vamos a continuar. Podemos ver alguna casa más, caserones. Sí. Vamos a callejear, como yo digo, el pueblo. Que la gente cuando vea el reportaje, aparte de las vivencias que tú cuentes, conozca un poquitito las callejas de este pueblo. Por aquí, por aquí pasaba el camino real. O sea, la carretera en su principio, cuando se hizo de, al morir Franco, que es, no, antes, antes de viviendo Franco, se hizo la carretera abajo, por Villanueva, Polinentes, hasta Quintanilla de las Torres, en un principio estaba proyectada por aquí, porque era el camino real. Por el centro del pueblo. Venía por el centro del pueblo. Porque aquí estuvo el antiguo camino real. Exactamente. Ahí a la izquierda tenemos otro tipo torre. Sí. También con piedra de subería. Nos acercamos. Es una torre, ¿no? Sí. Esa casa pertenece a Patrimonio Nacional. Ajá. Vamos, además, el cimiento en este pueblo, Roberto, edificada sobre roca, ¿eh? Sí, estos escogieron... Ahí tenemos la roca y los... Cogieron las enseñanzas de Jesús diciendo construye sobre roca, aquí lo cogieron al pie de la letra. Madre mía. Vaya edificación. ¿Esto está empleado en algún...? No, lo han comprado gente que viene de fuera y... ¿Tenéis en el pueblo una taberna? Sí, ahora hay un pequeño bar, sí. Donde reuniros un rato para... Sí. Vamos a coger una imagen del escudo de esta torre. Por esta zona se montaban los tenderetes de cuando hacían las ferias. O sea, el pueblo entero ocupado, ¿no? Sí. En aquella plazoleta donde más he enseñado antes las vacas y luego el pueblo entero con... Sí, sí, sí. Por aquí se ponían los tenderetes, vendían pues los dulces, vendían ajos, vendían... Me acuerdo también de unas panderetas que vendían, eran un pescado ensalado. Sí, arenques. Arenques. De esas, pero eran enormes, eran tamaño grande. Sí, sí. Sí. Vendían ajos, vendían cosas de condimento. Madre mía, lo bonito que tenéis el pueblo. ¿Nunca os ha pasado por la cabeza engalanarle un poco para que gane el premio del pueblo bonito de Cantabria? Pues habrá que pensarlo. Hombre, hombre, tenéis un pueblo precioso. Bueno, bueno, de hecho ahora el ayuntamiento va a hacer aquí una inversión y nos va a asfaltar y arreglar un poquitín aceras y cañas. Vamos a continuar. Aquí en este pueblo también hubo muy buenos canteros. Y a la primera vez, te voy a enseñar esta casa que era de uno de ellos. Yo aquí lo que observo en Valderredible, Roberto, es o que los canteros eran muy buenos o que la piedra era muy fácil de trabajar. Porque son todas las piedras como moldes. Esto parece que esta piedra la han hecho con un molde. Fíjate. Este pedazo de piedra para subir eso es el oro. Ese dintel que tenemos ahí. Sí. Madre mía. Pues eso que te digo, o eran unos canteros excepcionales o la piedra era como mantequilla que se labraba muy bien. No, porque si es blanda el agua te la lleva. Dura poco, claro. Sí, los canteros sabían, porque la piedra, yo de oírles, dicen, no, es igual que la madera. Tiene sus vetas, tiene sus cosas. Sí. Y si no la trabajas, si lo haces bien y tienes conocimiento, después se te estropea, se te agrieta. Miren, esto lo trae a casa de piedra de sellaría también. Bueno, aquí tenemos un antiguo abrevadero para el ganado. Había tres en el pueblo, antes el agua llegaba, no había agua corriente y se cogía de las fuentes. Estos se llenaban e iban pasando de pilón en pilón, como se puede ver ahí, y llegaba otro pilón que estaba más abajo que después se quitó más por salubridad que por otra cosa. ¿Tú ya recuerdas el agua en las casas o no? ¿O se metió siendo tú...? Se metió siendo yo chaval. Ajá. Sí, yo recuerdo de niño de lavarme en una palangana. O sea que hace 40 o 50 años se metió al agua, aproximadamente. Sí, sí, bien. Se metió el agua y desde entonces pues esto. Oye, para pegar un salto al tiempo, antes se me ha olvidado preguntarte, en la época de niñez tuya y de tus padres, juegos típicos de aquí, de esta zona, te pregunté por comidas y juegos. ¿Juegos? No había juguetes. No. Sí, no lo sabía, pero era muy difícil conseguirlos. Jugar al aro, que cogían un aro y con un palito llevarle corriendo la trompa, hacer bailar la trompa. Cuando en primavera y el campo estaba bien, hacían con unos palos punta y clavaban en el suelo y uno a otro se le tenía que tirar al suelo y tal, juegos de estos. Y luego pues los del escondite, las carreras y... No, es que no había más. ¿Y las niñas también juntas con vosotros? Ah, sí. Sí, no, no, jugábamos juntos, sí. Sí, sí. ¿Cuántas niñas había aproximadamente? ¿Aproximado? Sí, yo estando en la escuela de distintas edades estaríamos sobre 22, 23, por ahí. ¿Hay algún niño ahora mismo en este pueblo? Hay tres niños, pero se marchan, no, aquí no hay, ya no hay... La escuela ya está cerrada, la escuela la tenemos ahora como junta vecinal. Sí, pero niños que pernozten aquí, que vivan aquí. Duermen tres niños, ahora mismo, sí, de un matrimonio que ha venido de fuera. Vale, vamos a continuar. Sí, antes me comentabas de los niños, de mi niñez, mira, ahí tenemos las escuelas, ahí hice yo los primeros cursos, ahí está la escuela y la casa del maestro que está al lado. Como puedes ver, tiene un ventanal amplio para que los niños estuvieran bien dentro. Y un buen patio para los recreos, ¿eh? Sí, sí, aquí se jugaba. Ahí han llegado a estar hasta 50. Yo, hablándolo con mi madre, 50 niños estudiando. 50 niños, madre mía. Y ahora tres y gracias, y que se mantengan. No, no crecerán, y no hay más, porque ya no hay matrimonios, no hay nacimientos. Y bueno, y aquí ya tenemos un poco de lo que es el casco del pueblo, ¿no? Sí, bueno, el pueblo, como puedes ver, no es muy grande. Hay una curiosidad, esa casa que vemos ahí, que se está cayendo desgraciadamente. A ver, sí, la tengo. Una gran casa. Lo que pasa es que está así. Tenía con toda la huerta, eso era antes árboles frutales, ahora está abandonado. Los propietarios están en Barcelona. Sí. Son muy conocidos en España porque venden champán. Es una de las casas más importantes en champán de España. Y desciende la mujer del dueño, desciende de aquí. Pues mira, qué curioso, ¿eh? Sí. De la familia Bonet. Bonet. Sí, ahí mi madre recuerda, dice, de niña, que era la única casa que tenía el lavabo, la bañera, el servicio, eso nos recuerda. Oye, sí. Y de oídas ya también de tu madre, que seguro que te lo ha contado, diversiones. Cuando tenían 20 años, porque esto está alejado de todo. Querían bailar, querían salir, querían... ¿Cómo lo hacían? Sí, no, hombre, aquí tenían un aparato de música, el manubrio. Daban ellos vueltas y salía una musiquilla y mientras los demás bailaban. Que curiosamente, para bailar en el baile, que hoy la gente se extrañará, pedían, era favor, y dice, y nosotras, decía mi madre, teníamos que bailar, no podíamos decir que no. Y dice, porque nos miraban mal, y dice, uy, esa que ha dicho que no. Dice, no, o sea, decía, a favor, bailaban. Curioso. Sí, que curiosamente bailaban en esta zona, y es la casa esta que vemos ahí. Esta que tenemos ahí. Sí. Ahí organizaban ellos los bailes. Ajá. Sí. Pues muy bien. Pues vamos a meternos un poco en el que nos queda de pueblo, Roberto. Damos un paseo, vemos otras casas, que como podéis ver, el pueblo, en Casas de Sellería, está muy preparado. Roberto. Sí. ¿Te puede ocurrir en este pueblo que te salgas un día por aquí y no encuentres a nadie con quien hablar? Por supuesto. Sí. Y llegarán las Navidades, que los cuatro que somos se van con las familias, pasar y quedar aquí tres casas abiertas al día de Navidad. Qué tristeza, ¿no? Sí. No, ahora te cruzas por los pueblos. Nosotros trabajamos en las fincas en varios pueblos, y cuando pasa uno es que te tienes que parar solo por charlar un poco con él, porque lo está deseando. Sí, porque si no al final se te olvida hablar con otra persona. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí va a terminar ya el pueblo. Terminamos, te voy a enseñar dónde vivo yo, y con eso se acabó el pueblo, no hay más. El pueblo es pequeñito. Sí, sí. ¿A ti te gusta el pueblo? A mí me encanta. O sea, que estás aquí porque te gusta, porque te podrías haber ido a vivir a otro pueblo. Sí, el que se queda aquí para, si quieres ganar dinero aquí no te quedas. Aquí te quedas, primero hay una calidad de vida que no tienes en otro sitio. ¿Tu casa? Sí, esta es mi casa. Ahora la tenemos un poco fea porque está, la parra se le ha caído la hoja, los rosales pues también se están marchitando, y esta es mi casa. El narco, que claro, cuando tienes flor, esto está impresionante. Sí, está cubierto, y sí, la parra como puedes ver rodea todo el patio, y esa es la vida. Esta es mi casa y aquí tenemos pues un merendero, pero esto ya es hecho de hace poquito. Vale. Muy bien, vamos a continuar. De acuerdo. Pues nada, Roberto, me cuentas que el pueblo se acabó, pequeñito, pequeñito. El pueblo se acabó. Muy bonito, pero muy bonito, ¿eh? Y lo que te dije antes, engalanarle para que sea el pueblo bonito de Cantabria, que al ser tan pequeñito, primero lo engalanáis. Entonces, me queda una pregunta por hacerte. Imagínate que tú, que te gusta tanto este pueblo, que no te has ido de aquí porque te gusta, me lo acabas de decir. Es evidente. Cuando tengas ya, cuando te jubiles, imagínate que te quieres quedar y vivir aquí. Y imagínate también que no tienes coche, que no tienes carnet, que no tienes vehículo. ¿Cómo está el tema para una persona jubilada que se quede a vivir en el pueblo? ¿Cómo están los servicios? No, en un pueblo sin coche estás vendido. O sea, no hay servicio de autobuses, no. No, aquí estás vendido. O sea, necesitas para el médico, hay consulta en Villanueva a tres kilómetros. Sí. Luego tienes lo de Reynosa, que tampoco está lejos porque en realidad es a 25 minutos. Pero tienes que tener el coche. Tienes que tener el coche necesariamente. Sí. La gente mayor de la generación anterior era la tuya, ¿cómo se arreglaba? Era gente que no tenían coche, no tenían carnet, era otra vida. ¿Cómo vivieron? Sí, pero había un médico permanente ahí en Villanueva. Había más médicos. Claro, había un médico permanente en Villanueva. Nosotros al principio, cuando tendría yo sobre 20 años, hasta preparamos aquí una casita, preparamos un local para hacer la consulta al médico. O sea, hasta subía el médico aquí a hacer alguna consulta, que eran recetas y cosas más. Pero bueno, la gente en ese aspecto estaba más atendida. Pero claro, digamos, entonces igual había 40. Es que hoy llegamos a 25 y mal. Y imagínate alguien joven, alguien joven que decide montar su vida aquí. Un matrimonio dice, me voy a vivir a Villamoñico. Si tuviera el trabajo cerca, podría ser, si no, imposible, ¿no? Claro, matrimonios. Aquí hay, de hecho, hay gente que está trabajando en Maguilar, que está a 20 y 25 minutos, pero que son 20 y 25 minutos, no hay estascos ni nada. Y va a trabajar a Guyon, va a trabajar a Siro. ¿Y vive aquí? Y vive aquí. Sí, eso es lo que te quería decir. Si tienes el trabajo cerca, podría ser. ¿Y el tema para niños? ¿Tener aquí niños? ¿Tema de colegios y demás? No, el colegio, yo creo que para la cuestión de niños, tiene que ser ya juntarse porque ellos necesitan jugar, necesitan niños. Por lo tanto, ese matrimonio que pensábamos, que trabaja en Aguilar, que podría vivir aquí, se plantea tener niños y dice, van a estar en el pueblo mis niños solos. Claro, no se queda. Complicado. No se queda. O sea, que aparte de la distancia del trabajo, también influye. De hecho, todos los que estamos por aquí, que somos cuatro, tenemos también en Aguilar o en Reynosa, tenemos allí nuestro sitio para... Es que la gente necesita hablar con la gente. Sí, exactamente. Entonces tienes que salir, y más un niño. Sí, sí, sí. Ese es el mayor problema. Sí, yo de mis hijos, pues estoy casado aquí con niños, ya tienen la edad, pero desde un principio han estado en Aguilar. Pues nada, que esto toca su fin. Pues ha sido muy, ha sido muy corto y muy agradable. Sí, se hace, hay veces que este programa a mí se me hace muy corto. Cuando encuentro a alguien, como tú, por ejemplo, que eres muy didáctico, que me cuentas muchas cosas, tanto tuyas como de oídas. La mayoría son de mi madre. Y que al final dices, jo, 30 minutos, esto no sirve para nada. Pero hay otras veces que te cuesta más llenarlos. Pero bueno, hay que compensarlo. Que, Roberto, muchísimas gracias. Y cuando esto salga a la luz en la tele, que sea de tu agrado. ¿Vale? Seguramente sí. Esa será. Pues venga, muchas gracias. De nada. A ti. Bueno, pues nada, amigos. Por si no les había quedado claro, el nombre del pueblo donde estuvimos, Villa Moñico. Otro de los 52 pueblos de Valderredible, de los 54 pueblos de Valderredible. Uno más he emitido y uno menos que nos queda para emitir. Que, nada, que esperando que les haya gustado, el pueblo es muy bonito, pequeñito, pero muy bonito. Y lo dicho, esperando que les haya gustado, nada, emplazarles al lunes de la semana próxima. Así que, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!